nos queda más Román Edouard, ministra de Palabra la conoce de un bumbini amén, que Dios te bendiga aleluya aleluya hoy si yo quisiera que los músicos me ayudaran santo Dios les bendiga en esta mañana es de verdad que Dios les bendiga Dios ha sido bueno ¿cuántos saben que Dios ha sido bueno? aleluya Dios bendicionamos yo siento literalmente en mi espíritu literalmente en mi espíritu que la atmósfera está cargada de la pesada gloria de Dios y yo creo que en este día Dios hará cosas extraordinarias Dios hace cosas extraordinarias oígame bien yo dije Dios hará cosas extraordinarias y yo vine a hablar con gente y yo vine a hablar con gente que hoy vino aquí con hambre la Biblia dice que el que busca el que llama se le responde y el que toca se le abre Dios te abre yo vine hoy a provocar aquí aquellos que de alguna manera aman la presencia de Dios es una que de alguna manera te estima y si la presencia de Dios y si es presencia de Dios ellos no son iguales no está igual así que yo quiero que usted me acompañe en pies por favor por favor lanta para aleluya 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 yo le estoy diciendo con toda sinceridad yo siento a Dios de una manera muy fuerte y mientras los adoradores adoraban con una de las canciones que cantaron en el día de hoy hubo una canción que literalmente abrió el cielo literalmente abrió el cielo y usted dirá como así hay que estar en sintonía hay que estar en conexión para saber de la manera que Dios se está moviendo a mí no me gusta improvisar a mí no me gusta emocionarme yo conozco a Dios y yo sé cuando Dios quiere hacer algo y yo sé que en esta mañana usted vino dispuesto usted vino dispuesto a provocar para provocar para provocar para provocar que la atmósfera del cielo se haga evidente yo dije se haga evidente levanten sus manos levanten sus manos al cielo por favor el Espíritu me hablaba de que hay gente que tiene el don de hablar en lengua pero que también hay personas que tienen el don de interpretar las lenguas yo no sé si los adores me pueden ayudar hay una canción que hablaba del incienso pero es una canción que me conectó de una manera muy fuerte y no eres tú vamos levante su mano en la forma o manera en la área donde usted y yo honremos a Dios en esa área Él se va a manifestar y en esta mañana usted y yo hemos de continuar adorando al que es tres veces santo al único protagonista al único merecedor de gloria al único rey de reina al único alfa y omega al único creador del cielo y la tierra ese Dios ese Dios hoy recibe nuestra adoración hoy recibe nuestra alabanza yo quiero que por unos minutos por favor usted levante su mejor adoración conmigo adoración día y noche el incienso a ti subirá con el canto lleno hoy recién el incienso a ti subirá día y noche el incienso a ti subirá día y noche el incienso a ti subirá ¿qué es el dolor? está pasando por aquí el incienso a ti subirá y hoy recién ven hungry decidi su mejor adoroation el incienso a ti subirá caballera de gloria será el incienso a ti subirá por favor segunda y noche el incienso a ti subirá Día y noche el incenso a ti subirá Día y noche, el incenso a ti subirá Día y noche, el incenso a ti subirá Día y noche Día y noche Vamos, vamos, vamos Suba su mejor alabanza por favor Suba su mejor adoración Hay rompimiento Dios te equilibra Dios te equilibra Día y noche Más información www.mesh.org Escuchame bien Veo un tiempo de aceleración Donde las cosas que has estado esperando Se aceleran Y donde otros murieron secos Allí Dios te hará rebeldecer Un perdón en ti Veo un perdón en ti Rebeldecerás Rebeldecerás Yo no sé, pero yo estoy mirando a Dios mudarte A un nuevo fler agua Eres una mujer de ministerio Y el enemigo lo sabe porque lo sabe Pasó enemigo Dios te ungió Dios te separó Dios te marcó Pero has tenido fuertes batallas Incluso en tus sueños Veo como el reino de las tinieblas Te hace la vida imposible Pero una cosa te digo Vas a rebeldecer Vas a rebeldecer Y estoy viendo una unción que te transiciona Un día y noche El incenso a ti subirá Un día y noche El incenso a ti subirá Un día y noche El incenso a ti subirá Un día y noche El incenso a ti subirá Un día y noche El incenso a ti no eres tu Señor Toda la iglesia levanta este canto Y no eres tu Señor Porque todo es por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Céramos un momento por favor Y no eres tu Señor Estoy sintiendo en el Espíritu Hay cadenas que se están rompiendo ahora Se están rompiendo ahora En los próximos minutos En los próximos minutos El Espíritu de Dios Te va a sacudir Yo dije te va a sacudir Porque hay batallas Hay dificultades Que tú has estado atravesando Pero en esta hora Cuento acá tres Y a la cuenta de tres Hay cosas que se van a romper Posiblemente tú no entiendas Lo que estoy diciendo Pero el Espíritu de Dios Hoy 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 Trae rompimiento Taba y quibra Uno Uno Dos 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 A la cuenta de tres Hay cosas que se van a romper Los juguetes vendiendo Los juguetes vendiendo Mira, 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 mira Ahí está Taba y quibra Y la noche Taba y quibra Y la noche Taba y quibra Taba y quibra Y la noche Taba y quibra Taba y quibra Pendiente los juguetes Que se están rompiendo Taba y que se van a romper S si Taba y quibra Taba y quibra Y la noche Taba y quibra Y la noche Taba y que se van a romper Hay cosas que se van a romper Y la noche Taba y quBra Taba y quibra Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Pendiente que voy a encontrar El número 3 El Espíritu Santo de Dios Un momento por favor Siento que hay personas que están midiendo el pulso Miren no me haga la guerra Únase 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 Porque cuando Dios quiere hacer lo que quiere hacer Él lo hace cuando quiere y como quiere Yo no estoy emocionado Yo busco a Dios Yo conozco a Dios Yo le estoy diciendo que Dios está aquí hoy Yo estoy cansado de lo mismo Yo no quiero una palabra más Yo quiero una palabra que venga saturada de poder Pablo le dijo a los corintios No he venido a ustedes con demostración de vana sabiduría Más bien he venido a ustedes Con demostración de poder de Dios Yo dije poder de Dios Poder de Dios El evangelio es poder El evangelio es poder Evangelio está poder Y en esta hora El poder de Dios El poder de Dios Se quiere manifestar Se quiere manifestar Escúchame bien Eres una mujer de Dios Y en el secreto Cuando nadie te ve Estás conectada con Dios Y Dios te ha capacitado de una manera tan profunda Que posiblemente algunos te ven Y creen que eres cualquier mujer Pero no eres cualquier mujer Eres la voz de Dios Eres la voz de Dios para un momento específico Y en tu casa El reino de las tinieblas Se ha levantado con tanta violencia Porque el enemigo ha querido callar tu boca Ha querido cerrar tu boca Ha querido cerrar tus oídos Porque tiene un oído muy fino Sabes escuchar la voz de Dios Y cuando hablaba ahorita De que había personas que tienen el don De poder interpretar las lenguas Tú eres una de esas mujeres Laus callamos Dios te dio ese don Y no eres cualquier mujer Eres una mujer que marca un antes y un después Y sabe que le agrada a Dios de ti Que no importando en las posiciones Donde Él mismo te ha puesto Tú sigues siendo la misma Y yo puedo ver a Dios transicionarte Y llevarte más lejos Porque la cuestión es que tu corazón Ha comprometido a Dios Tu corazón ha provocado Que Él te mire con agrado Que Él te diga bendita Eres entre tantas mujeres Dios te bendijo con una unción muy fuerte No calles mujer No calles No calles Alguien levante sus manos Por favor Wow Dios mío Ay santo Ay santo Vamos levante sus manos una vez más Por favor Por favor Lándonos man Un bes más Eso es Eso es Rabababababashen Ay 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 Oh Oh Espíritu de Dios 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 Deje su mano arriba Mientras los músicos fluyen Siguí con tenes Mano arriba Mientras el músico Siguí fluyen Usted sabe que los músicos De alguna manera Son profetas O sea El músico De alguna manera Está profeta Porque ellos profetizan Oran Antes de profetizar Ellos ponen los instrumentos Hablar Y la melodía Que emana de un músico Es melodía De un músico Es muy poderosa Y yo quiero que usted Se conecte con los profetas De la música De que vamos Conecta Ahora aquí Con el profeta Con el músico Con los músicos En este momento Con el músico No hay momento Aquí Fluyan con todo Lo que Dios le ha dado Lo fluye Lo cual Dios Lo que Dios le ha dado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡R이cur! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, 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 mira que estoy diciendo que el poder de Dios se ha manifestado aquí hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale libertad! ¡Dale libertad! ¡Dale libertad al Espíritu! ¡Sacúdate en el 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 Espíritu! ¡Pisa, coloca, favorito, ¿tá? ¡Son los brazos! ¡De mi papá! ¡De mi papá! ¡Y potata! ¡Vamos, toda la iglesia levanta este canto! ¡En el altar te conocí! ¡En el altar me quedó nada me moverá, nada me moverá! ¡Es mi lugar favorito! ¡Ay, Dios mío! ¡Son los brazos de la iglesia! ¡Una vez más toda la iglesia lo dice! ¡En el altar te conocí, en el altar me quedó, en el altar te conocí, y en el altar me quedó nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá, no es mi lugar favorito, son los brazos de mi papá, son los brazos de mi papá, vamos, vamos, vamos! ¡En el altar me quedó, en el altar te conocí, en el altar me quedó, en el altar me quedó, y nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá, no es mi lugar favorito, son los brazos de mi papá, son los brazos de la iglesia lo dice! ¡En el altar te conocí, en el altar te conocí, y en el altar me quedó, en el altar te conocí, y en el altar me quedó nada me moverá, nada me moverá, no es mi lugar favorito, son los brazos de la iglesia lo dice! ¡En el altar te conocí, en el altar te conocí, en el altar te conocí, en el altar me quedó, en el altar te conocí, fue 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 en el altar, que yo sé en Espíritu de Dios Vamos toda la iglesia En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo nada Me moverá nada Me moverá Es mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí Y en el altar me quedo En el altar te conocí En el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Eres mi lugar favorito Son los brazos de papá 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 Concedame rápidamente unos minutos por favor Regáleme unos minutos Aleluya Doname algún minuto por favor Aleluya Quiero hablar estos minutos con el tema Quedaos quietos Quedaos quietos Y hay un texto que se escogió Es el texto del mes O los textos del mes de junio Pudimos ver una gran ilustración con los jóvenes En relación a estos textos No se preocupe El Espíritu de Dios está aquí Y eso es lo que sucede La que llora tranquila Y aquí vemos literalmente Literalmente no se mire aquí El libro de Éxodo capítulo 14 verso 3 y 14 Éxodo capítulo 10 4 Y es 3 Y es 3 Y es 4 Y es 4 Correcto Expresa lo siguiente el escritor Y Moisés dijo al pueblo Y Moisés dice Pueblo No temáis No tenés miedo Estad firmes Estad firmes Y ved la salvación Que llevara hoy con vosotros Y esto es profético Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más para siempre lo veréis Diga después de mí Nunca Y el verso 14 dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis Tranquilo Dale con el codo a alguien que te queda Y dile te siento muy desesperado Dile quédate tranquilo Te dije que te quede tranquilo Que Jehová peleará por ti ¡Ey! ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Woo! El término quedaos quietos El término que de mi sabo pa Nos queda quieto Es impresionante Poder ver algo aquí Muy poderoso Voy a mirar algo Muy poderoso aquí Dios lleva al pueblo de Israel A un callejón sin salida Dios lleva al pueblo de Israel De un camino sin salida Para que no le quedara de otra Que confiar en Dios Para nada otro No queda confiar en Dios Allí les iba a ser arrancado El temor del faraón Aquí no hay miedo De el faraón Se arrancar Y no había otra forma Que aprender a confiar en Dios La Biblia dice en el libro De Éxodo capítulo 12 Verso 40 De Éxodo capítulo 12 Versículo 40 Que los israelitas El pueblo de Dios El pueblo de Dios Tuvo 430 años esclavizado bajo los egipcios 430 años No estaba captivo de egipcios Yo diría que esto es demasiado 430 años 430 años Bajo la esclavitud de los egipcios Pero un día Pero un día Diga después de mí Un día Quizá un día Dios decidió llamar la atención De un hombre llamado Moisés Dios ha llamado a un hombre Que se llama a Moisés Y Dios escogió a Moisés Él escogió a Moisés Pero es impresionante De la manera en que Dios Decide escoger a Moisés De la manera en que Dios Escogió a Moisés Está impresionante Moisés está en el desierto Nosotros sabemos Que Moisés fue adiestrado Fue preparado En Egipto Pero un día Tuvo que salir Huyendo de Egipto Y más tarde Vemos que Dios Decide escoger a Moisés Es impresionante De la manera en que Dios Decide escogerlo Moisés está en el desierto Está en el desierto De repente una salsa De repente Mira Candela Un árbol Sí No era Posiblemente Raro Posiblemente O extraño Que la salsa O este árbol Se encendiera O extraño O este árbol Se encendiera Dicen los sabios Es sabio Que normalmente Este árbol Por el candente Y fuerte sol Que pegaba En el desierto Ellos se prendían En fuego Pero lo que llama La atención De Moisés No es que el árbol Se prende Porque probablemente Él ya había Estado acostumbrado A ver estos árboles Encenderse en fuego Lo que llama Su atención Pero lo que Está jala Su atención Es que el árbol Alde Pero no se consume No termina De quemarse Y de allí Viene la voz De Dios Y habla Con Moisés Y parafraseando Rápido Porque sé Que usted Conoce La historia Dios decide Enviar A Moisés Como libertador Del pueblo De Israel En Egipto Lo primero Que Moisés Comienza Poniendo Escusas Por lo general El ser humano Le huye A los compromisos La gente No le gusta Comprometerse Porque los compromisos Traen consigo Responsabilidades Pero yo le voy A decir algo Claro A usted En esta mañana Todo hombre Y mujer De Dios Tiene que aprender Lo que significa El compromiso Los hombres Y mujeres De Dios Tienen que tener Responsabilidades Delegadas En sus manos Un hombre O mujer De altar No puede estar Así Sin hacer Nada Para el Señor Usted tiene Que responsabilizarse Con las cosas De su amo Y aquí Está Moisés Moisés Entendía Que no estaba Capacitado Para ir A Egipto Y sacar Liberar Al pueblo De Dios Y la primera Escusa Que pone Moisés Es que No hablaba Bien En otras palabras Él dice Que era Gago Pero como Dios Se las sabe Todas Diga conmigo Dios Se las sabe Todas Dios Le dijo Tranquilo Pero una Cosa Te voy A decir Tú eres El hombre Que quiero Usar No me Hable De Pedro No me Hable De Juana No me Hable De Estelvidad Contigo Es la Cosa Tú no Puedes Hablar Bien Tranquilo Que ahí Está Tu hermano Aarón Yo Hablo Contigo Y él Transmite El mensaje Que yo Te doy A ti Pero tú Te vas Responsabilidad Con lo que Tengo Para ti Pero votaba Responsabilidad En lo que Amé Tien Usted Conoce La Historia Literalmente Moisés Va A Egipto Y Literalmente Pudimos Ver La mayoría De Señales Maravilla Y Prodigio Que hizo Dios Para Que el Faraón Entendiera Que Dios Quería Liberar A su Pueblo Pero Pastor Llama Mi Atención Que Normalmente Dice La Biblia Que Dios Endurecía El Corazón Del Faraón O sea Que Cuando El Faraón Veía Las Maravillas De Dios A través De Moisés Él Estaba Dispuesto A dejar Ir Al Pueblo Pero Dios Volvía A endurecer El Corazón Del Faraón Y Yo Me Pregunté Y Decía Dios Pero ¿Por qué Tú Hacías Esto? Lo Que Sucede Es Que Dios Le Estaba Enseñando Al Pueblo A Confiar En Él El Pueblo Todavía Su Corazón Estaba Duro Pero Llegó Un Día Que Dios Decide Liberar A Su Pueblo El Faraón Lo Dejó Ir Pero Cuando El Faraón Los Deja Ir O Es Impresionante Mientras Ellos Se Van Moisés Dirigiéndolo Algo Sucedió El Faraón No Se Quedó Tranquilo Preparó Su Ejército Y Se Fue Detrás Del Pueblo Siguiendo Pero Yo Quiero Que Usted Entienda Algo Acá De Repente Se Encuentra El Pueblo De Israel Frente A Un Mal Mejor Conocido Como El Mal Rojo Oiga Que Problema Detrás Viene El Faraón Con Todo Su Ejército Y A Su Frente Tienen Un Mar Que No Lo Deja Pasar Pero Una Cosa No Sabía El Pueblo De Dios Y Es Que El Camino Por Donde Ellos Iban A Pasar Estaba Sepultado Bajo Las Aguas Mire Esto A Ves Si Usted Ve La Dificultad Grande A Ves El Problema Grande Pero No Mire Al Problema Mira Dios Que Puede Resolver El Problema Que Es Más Grande Que El Problema Mientras Tú Mires El Problema No Podrás Estar Tranquilo No Podrás Estar Quieto Y Es Por Eso El Tema Quedaos Quietos Ante Una Menaza El Instinto Nos Lleva A Correr O Uy Pero Es Interesante Que La Instrucción De Moisés Fue Lo Opuesto Moisés Le Dice Al Pueblo Quédense Tranquilo Yo Pregunto ¿Cómo Puedo Estar Yo Tranquilo Si Detrás De Mí Viene El Faraón Con Su Ejército Él No Viene A Hablar Conmigo Viene A Darme Muerte Al Frente Mío Está El Mal Rojo Estoy Entre La Espada Y La Espada ¿Cómo Puedo Estar Tranquilo En Medio De Una Tempestad ¿Cómo Puedo Tener Quietud Yo Se La Voy A Poner Más Fácil Por Por General El Curazaleño Viaja Bastante Le Gustan Los Aviones Yo Diría Le Gusta El Pájaro De Acero No Es Mal Viajar Pero Yo No Sé Cuánto De Ustedes De Repente En Un Vuelo Hay Se Levanta Una Fuerte Tempestad Y De Repente El Avión Comenzó A Temblar Y Usted Sintió Que Estaba Más Cerca De Dios Que Nunca Una De Las Intrusiones Que Le El Abriguito Ese Que Te Dan Por Si Acaso Yo No Quisiera Tener Que Usarlo Hay Veces Que Cuando El Tipo Está Hablando La Muchacha Es Como Que Si Están Profetizando De Eso Tranquilo Pero Hay Que Escuchar Las Intrusiones Imagínese Que Usted Está En Un Vuelo Y De Repente Viene Turbulencia Y El Vuelo Comienza A Moverse Cómo Puede Estar Usted Tranquilo En Medio De Una Situación Como Esta Usted Ora Usted Levanta Las Manos Posiblemente Se Quiere Parar La Verdad Es Dura De Ver El Problema Está Todo El Mundo Es Bravo Todo El Guapo Hasta Que Llega La Hora De La Verdad Llega Hello Hello Imagínese Cómo Puede Estar Usted Tranquilo En Una Situación Como Esta Tranquil De Una Situación Así Frente A Una Amenaza Usted Es Tentado A Estar Inquieto Tranquilo Pero Tengo Buenas Noticias Para Usted Hoy Como Hijo De Dios En Medio De Cualquier Circunstancia Tú Debes De Aprender A Estar Tranquilo Se Puede Estar Cayendo El Mundo Y Usted Tranquilo Si No Pregúntenle A Jesús En Medio De Una Tempestada La Barca Tambaleándose Y Los Disípulos Guay Mi Mai El Barco Se Va A Romper Y Pregúnteme Que Hacía Jesús Tranquilo Tranquilo Estaba Dormido Yo Pregunto Cómo Puede Jesús Dormir En Medio De Una Tempestad Aquí Nos Enseñó Que En Medio De La Tempestad En Medio Del Día Malo En Medio De Las Dificultades Tú De De Estar Tranquilo Y Saber Que Por Encima De Todo Dios De Los Ejércitos Peleará Por Ti Tú Estarás Tranquilo Y Él Va Pelear Por Ti El Problema De Nosotros Es Que Queremos Resolver Con Nuestra Propia Fuerza Y Cuando No Podemos Resolver Nos Frustramos Lloramos Deja De Pelear Con Tus Fuerzas Deja De Hacerlo Con Tu Intelecto Y Deja Que Dios Lo Haga Por Ti Yo Dije Deja Que Dios Lo Haga Por Ti Y Mire Esto Aquí Tenemos Al Pueblo De Israel Que No Sabe Qué Hacer Pero Moisés Está Confiado No Hay Cosa Más Poderosa Que Un Hombre Que Sabe Quien Ha Creído Cuando Usted Carga O Usted Porta Promesas De Dios Usted Fácilmente Ninguna Tempestad Lo Mueve De Su Asignación Mire José José Vio Tantas Cosas En Sus Sueños Pero Cuando Se Presentaron Ciertas Tempestades José Se Quedó Tranquilo Porque Él Sabía Que Todo Lo Que Se Estaba Presentando En El Momento Él Lo Vio En Su Sueño Y Lo Tú No Viste Lo Que Dios Te Dijo No De Atemorizarte Sigue Confiado Hacia El Blanco Sigue Confiado Hacia Lo Que Dios Te Dijo Que Iba A Ser Contigo Y Aquí Está El Pueblo De Dios Llorando Diciendo Moisés Era Mejor Que No Dejara En Egipto No Traíste Aquí Para Morir En Medio Del Desierto El Faraón Nos Va A Matar Moriremos Ahogados Pero Una Cosa Hermosa Quiero Decirle Usted Sabe Que Significa Estar Quieto Significa Relajarte Dejar Ir Desiste Significa Libre Del Y Y La Turbulencia Sin Problemas Aquí La Palabra Quietos La Palabra Quietos Viene De Una Palabra Hebrea Que Significa Dejar Ir O Liberar El Significado Podría Comprenderse Mejor Al Decir Refrenarse Uno Mismo Cuando Tú Estás Quieto Tú Te Deleita En Jehová Dios De Los Ejércitos Y Él Se Encarga De Pelear Por Ti Deje De Moverse Tanto Deje De Estar Intentándolo Con Su Propias Fuerzas Deje Que Dios Lo Haga Por Usted Lo Que Tú No Puedes Hacer Con Tus Fuerzas Dios Llega En El Momento Ideal En El Momento Adecuado Y Yo Quiero Decirle A Usted En Esta Mañana Que Hay Sorpresas Para Usted Hay Sorpresas Para Usted El Dios Del Cielo Te Va A Sorprender No Te Va A Dejar Morir El Faraón No Te Matará Egipto No Te Matará Y Oba Va A Pelear Por Ti Y Quedarás Tranquilo Tú Quedarás Tranquilo Oye es Impresionante Que el gigante Golía Todos los días Salía Y Asustaba Al pueblo De Dios Pueblo De Dios Y Todos Les Tenían Miedo A Este Gigante Pero Un Día Dios Levantó A Un Muchacho Llamado David Y David Dijo Yo No Le Tengo Miedo No Importa Cuán Fuerte Hable Tu Gigante Quédate Tranquilo Y Declara Lo Que Declaró David Tú Vienes Contra Mí Con Espada Y Jabalina Espada Y Lanza Pero A Mí También En El Nombre De Jehová Dios De Los Ejércitos Hoy No Mañana Hoy Él Te Entregará En Mis Manos Y Toda La Tierra Sabrá Que Hay Un Dios En Israel Todos Sabrán Que Dios Escogió Y Estoy Terminando Mire Esto Esto Es Muy Fuerte El Libro De Los Salmos Capítulo 46 Verso 10 Dice Lo Siguiente 46 10 46 Versículo 10 Estad Quietos Y Conoced Que Yo Soy Dios Seré Saltado Entre Las Naciones Y Enaltecido En La Tierra Quédese Tranquilo Quédese Tranquilo Deje Que Dios Lo Haga Que Lo Hace Mejor Que Usted Mientras Siga Peleando Con Tus Fuerzas Te Va A Cansar Te Va A Frustrar Y No Podrás Avanzar Pero Ahora Agárrese Ahora Viene Lo Más Fuerte Ya Dios Le Ha Dicho A Través De Moisés Que Se Queden Quietos Y Ellos Están Tranquilos Hay Un Tiempo De Quietos Hay Un Tiempo De Tranquilidad Hay Un Tiempo De Paz Pero Hay Un Tiempo Que Hay Que Tomar Acción Yo Dije Hay Que Actuar Ese Tiempo El Mismo Dios Te Lo Va Indicar Ellos Están Ahí Están Detenidos Aparentemente Y Moisés Sigue Clamando A Dios De Repente Viene La Voz De Dios Sobre Moisés Y Le Dice Dios A Moisés Moisés ¿Por Que Clamas A Mí Dile Al Pueblo De Israel Que Marchen En Otras Palabras Dile Que Avancen Que Caminen Yo Me Imagino Que Moisés Se Pudo Haber Frustrado Pero Como Que Marchemos Si El Mar Es Un Obtáculo No Podemos Volver Atrás Porque El Faraón Viene De Camino Sabe Cual Es La Próxima Cosa Que Le Dice Moisés Usa Lo Que Tienes En Tus Manos Que Tenía Moisés En Ese Momento En Sus Manos Tenía Un Simple Palo Que Era Conocido Como Una Vara Algunos Sabios Dicen Que La Vara De Moisés Era Su Tercer Pies Que La Vara De Moisés En Las Manos De Moisés Era Un Simple Pedazo De Palo Pero Usado Por Dios Era La Vara De Dios Y La Vara Representa Ministerio Yo Dije La Vara Representa Lo Que Dios Te Entregó Dios No Te Va Usar De Otra Manera Te Va Usar Con Lo Que Él Te Entregó A Ver Si Usted Y Yo Nos Frustramos Porque Queremos Que Dios Nos Use Como Usa A Tal Persona Y A Cada Quien Dios Lo Llamó De Manera Diferente Algunos Predican Como Yo Así Gritando Otro Predican Tranquilo Pero Al final De Todo Dios Nos Escogió A Cada Uno Y Como Dios Te Usa Así Él Te Va Usar Tú No Necesitas Ser Yo Ni Yo Necesito Ser El Pastor Ni El Pastor Necesita Ser Tú Para Que Dios Te Use Dios Dios Te Va Usar Como Te Llamó Como Te Escogió Tienes Que Estar Claro En Esto Tienes Que Tener Identidad De Lo Que Eres Tú En Dios No Te Frustre No Te Sienta Mal No Critique Al Que Predica De Una Manera No Critique Al Que Predica De Otra Có Sate Con Cada Quien Porque De Alguna Manera Dios Está Usando Usa La Vara Que Dios Te Entregó No Tengas Miedo Usted Sabe Qué Pasó La Vara Moisés Tocó El Mar Y El Mar Se Dividió En Dos Ellos Pudieron Pasar Teniendo Las Aguas Como Muro A Su Derecha Y A Su Izquierda Dios Te Quiere Usar No Espere Que Otro Venga A Pelear Tu Situación Tú Eres Responsable De Pelear Por El Terreno Que Dios Te Entregó El Problema Es que Hay Gente Que Son Como Vampiros Espirituales Usted Sabe Que Hay Un Animalito O Un Insecto Que Se Llama Garrapatas Eso Le Cae A Los Perros A Los Gatos Y Hasta La Paloma Este Animalito Se Pega En El Cuelco De Una Manera Que Viva De La Sangre De Animal Y Si No Mata Ese Insecto Termina Matando Al Cachorro O Al Animal Hay Gente Que Espiritualmente Aunque Esto Suene Duro Quieren Depender De La Unción De Otro Quieren Depender Del Llamado De Otro Póngase En Posición Use Lo Que Dios Le Entregó Hasta Cuando Seguirá Sentado En La Silla ¿Hasta Cuándo Hasta Cuándo Es Necesario Que Te Levante Y Le Diga Dios Estoy Dispuesto Para Que Me Uses Haz Conmigo Como Quiera Ya Basta De Que El Pastor Tenga Que Estar Mirando Quien Puede Quien No Puede Usted Estar Disponible Si Usted Quiere Que Dios Lo Use Póngase A Disposición De Dios Y Dios Te Va Usar Dios Te Va Usar Dios Te Va Usar Dios Te Va Usar No Vivas De La Unción O Búsqueda De Otro Busque A Dios En Secreto Y Dios Lo Va Recompensar En Público Alguien Me Entendió Tiendete A Comprondeme Y Aquí Vemos Como Una Tranquilidad Lo Llevo A Ver La Mano De Dios Sobral De Una Manera Sobral De Manera Señor Hay Gente Que Se Va Morir Literalmente Del Corazón Usted Sabe Por Que Le Digo Esto Porque Todo Lo Agarran A Pecho Todo Hay Que Hacerlo A La Manera De Ellos Se Desesperan Demasiado Y El Salmita David Dijo Pacientemente Espere A Jehová Se Inclinó A Mio Yo Mi Clamor La Paciencia De Dios Tulva Al Hombre Está Está Volta Pero La Paciencia Del Hombre Provoca Que Dios Se Mueva Si Eres Paciente Vas A Ver La Mano De Dios Cobrar A Tu T T T T Tranquilo Que Dios Te Va A Sorprender No Le Tenga Miedo A Lo Que Estaba Cifrando Contra Ti No No T Miedo Para Lo Que Nada Visa A Y Reconozca Esto Quédese Quieto Y Dios Peleara Por Usted Dios Peleara Por Ti P P Póngase De Pies Yo Tengo Un Tío Es El Hermano Menor De Mi Mamá Y Yo Era muy Problemático Cuando Adolescente Me Encantaba Pelear Me Encantaba Pelear Hasta Un Día Que Peleé Contra De Dos Hermanos Y Había Uno De Ellos Que Era Totalmente Gigante Más Grande Que Lúcio Y Yo Vengo Y Le Doy Un Golpe A Este Tipo Recuerdo Que Le Di Con Un Palo Y Ese Tipo Tan Grande Agarro El Palo Y Me Lo Quitó Y Me Rompió El Palo En La Espalda No Dándome Un Solo Palo No Solamente Uno Varios Palos Pero Mire Por Que Yo Me Creía Tan Gallito Y Tan Peleador Porque El Hermano Menor De Mi Mamá Era Mi Cobertura Y Con Él Yo Me Sentía Seguro Y Cuando Yo Hacía El Bochinche Yo Venía Y Le Daba Una Versión A Y Él Iba Como Todo Un Goliat Y Señalaba Lo Que Me Querían Dar Pero Ese Día Me Dieron Mis Buenos Palos Lamentable El Caso Ahora Tu Cobertura No Es Un Tío No Es Un Hijo Abogado Abogado No Es Un Hermano Policía No Es Un Primo Juez Tu Cobertura Se Llama Dios Y Él Mismo Te Dijo Quédate Tranquilo Que Yo Voy A Pelear Por Tí Ay 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 A A partir De Hoy Nadie Me Hace Coger Una Mala Sangre Nadie Me Hace Alter Me Nadie Me Va Matar Del Corazón Más Rápido Mentira Del Diablo Eso Es Lo Que El Diablo Quiere Tenerte Rápido Y Que Te Vuelva Loco Con Cualquier Cosa Quédese Tranquilo Y Eso Provoca Pánico En El Reino De Las Tí Levanta Sus Manos Padre Te Do Gracias Por Tus Palabras Gracias Porque Tus Palabras Nos Han Edificado Gracias Por Habernos Dado La Oportunidad De Poder Recibir Tus Palabras Señor Te Honramos Y Te Toda Toda Gloria Toda La Gloria Padre Yo Oro En Esta Hora Por Todo Aquel Que Se Encuentra Enfrentando Una Situación Difícil Oro Por La Inquietud Que Hay Posiblemente En Los Corazones De Al Y Oro Para Que Tu Traigas Quietud Para Que Tu Traigas Tranquilidad En El Nombre Poderoso De Jesús Que Podamos Entender Que Tú Vas A Pelear Por Nos Y Que Nos Taremos Tranquilos Gracias Porque Como Le Diste La Victoria Al Pueblo De Israel Lo Sacaste De Egipto Y Le Mostraste Tu Mano Poderosa Así Nosotros Sabemos Que Tú Lo Harás A Favor Padre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Yo Profetizo Y Declaro Que Lo Que Tú Estás Esperando Se Va Materializar En El Nombre De Jesús Se Va A Manifestar Lo Podrás Ver Lo Podrás Abrazar Porque Dios Está En Control De Tu Situación Recibelo En El Nombre De Jesús Apropiate Aduñate En El Nombre De Jesús 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 Hay Una Unción Fresca Confirmándote Esto Confirmándote Esto Confirmado Esaqui Wow Oh Santo 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 santa santa uff 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 guau espírito i meu Dios mío, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, escucho la voz de Dios que me dice no siga peleando con tu hijo, Dios te dé una palabra aquí, no siga y brinda como yo, Él está en mis manos, Él está en mis manos, suéltamelo, suéltamelo, wow, 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 gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, tu casa, tu familia, tu familia, está en sus manos, está en sus manos, está en sus manos, Aleluya, Aleluya, gracias Dios, gracias Dios, wow, wow, regáleme cinco minutos más por favor, levanten sus manos, cinco minutos más, sólo cinco minutos, sólo cinco minutos, solamente cinco minutos más, levanten sus manos por favor, dice la mano por favor, wow, ay Espíritu Santo, ay Espíritu Santo, ay Espíritu Santo, Dios, 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 Dios El Espíritu de Dios te va a usar Suéltalo que el Espíritu de Dios Te está dando ahora en lengua Suéltalo 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 Pero el momento me amas, me te llama cada uno de vosotros para buscarme personalmente. Me tengo palabras para cada uno de vosotros, pero me tengo que buscarme. Unicamente buscarme y me lo revela a mí más en cada uno de vosotros personalmente. Y amada arriba a mi vida, me tiene. Pero para vosotros convocarnos a la dirección de hoy, me tengo que darles a mí y buscar a mí. Buscarme con corazón con amita angelana allí. Angelana es para mi amor, angelana es para mi amor. Amita vosotros, Dios, amita llame, amita per cura, para todo lo cual me tiene que darles a vosotros. Pero vos tengo que buscarme personalmente, tengo que cambiar de secreto. Tien encuentro conmigo, buscarme de ayuno y oración. Buscarme cara y no depender de nada otro. Y a mí lo dirigí cada uno y puso su paso en el Señor de Cristo. Amén, aleluya. Gracias, Dios. Amén, aleluya. Sí, pastor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya.